La nueva opción informativa de la ciudad de Firmat y de toda la región En este espacio de 5 minutos donde usted verá lo más importante de las últimas horas A nivel informativo de la ciudad de Firmat y de toda la región Finalmente empezamos con las imágenes de las noticias Operativa de la Ciencia de la Ciudad de Firmat En este caso la gestión la hizo el concejal electo Franco Estampone En el día de hoy mucha gente concurrió a la ONG Ubicada en Belgrano y Buenos Aires Allí se congregó una buena cantidad de personas para actualizar su libreta De los distintos programas que presenta el Gobierno Nacional La delegación de Lancel encabezada por Fabio Gentile Estuvo ayer en la ciudad de Firmat Nosotros hablamos con Franco Estampone Quien fue el autor de la gestión Una necesidad que se ha generado también por estos derechos reconocidos Nunca imaginamos tanta gente Que pudiera venir a recibir esta tan valiosa asignación Este derecho tan importante De parte del Estado Lo que ha generado justamente la necesidad esta de consultas De trámites y demás Sabemos y conocemos la problemática que existe Y la necesidad que tenemos de tener una oficina permanente en la ciudad También es una cuestión muy complicada Que es un deber que tenemos en el sector de profesionalismo aquí de la ciudad De gestionarlo en conjunto Para que se pueda lograr una vez por todas Sin embargo, esta solución provisoria Es necesaria, es muy buena Le da la ventaja al firmatense No tener que viajar hasta Verano Cuerto Por ejemplo, con el gasto de dinero, de tiempo ¿Qué se explica? Y sobre todo la buena noticia De que con todos los que hoy se acerquen a realizar trámites Vamos a estar ya estipulando una fecha Para que todos los meses Ya la gente tenga la seguridad Que va a poder Que va a poder todas sus consultas aquí Por la Escuela Concejal Silvina Casas Por la profesora Claudia Maza Por Silvia Rocha El día de ayer en la ciudad de Firmat Este proyecto empezó a tomar forma Un proyecto que se denomina Firmat Para mí, para vos, para todos Que incluye a distintas escuelas de la ciudad de Firmat Que fueron invitadas todas a participar del proyecto También lo hicieron Los que participaron Fueron la Escuela 9 de Julio La Escuela 1285 La Escuela Evita La Escuela de Hermanos La Escuela José Pedroni Que asumió la decisión De tomar este terreno Que está muy cerquita de su huerta Como la historia que existe ahí En la Escuela José Pedroni En este sencillo acto Participaron algunos funcionarios De la Municipalidad de Firmat Algunos alumnos También al responsable de Rota Y de la ciudad de Firmat Que donó cuatro plantas de calitemo Que se plantaron el día de ayer Como para iniciar Este nuevo espacio verde En la ciudad de Firmat Donde posteriormente se ubicarán Una pista para bicicletas También allí habrá un aro para jugar al básquet Y la idea es que por el tiempo Se empiecen a encender algunas mesas Algunas sellas Para que los vecinos puedan utilizar Este espacio verde Esto nace a principios de marzo Cuando nos convocamos las tres Silvia Rocha Silvia Casas La Concejal Y habíamos pensado ¿Qué hacemos con los niños? ¿Cómo hacemos para intervenir? Pensar la ciudad Vista de los niños Entonces, bueno Se nos ocurre esta idea Un poco Que uno la viene Trasiendo Desde años anteriores Cuando uno Vino Refuncionalizó La placita Crisol De niños Entonces, bueno El propósito La idea fue Pensar la ciudad Pero desde una mirada Desde el niño Y mirando O sea Teniendo en cuenta Las necesidades de él Esa fue la idea Entonces ¿Qué hicimos? Nos invitamos a todas las escuelas De nivel primario y secundario Inicial Bueno La propuesta Fue muy buena Bien recibida Por el directivo Muy bien Esto ha sido todo por hoy Se la hace Nuestro próximo encuentro Con más Diario Filmante B La idea es que en 5 minutos Usted sepa Todo lo que está pasando En la ciudad De filmar En las últimas horas A nivel informativo Recuerde Si quiere comunicar con nosotros 03465 42655 O el teléfono celular 1544-5494 O lo puede hacer A nuestro correo electrónico DiarioFirmanteB Arroba Hotmail.com Como siempre Ha sido un enorme placer Saber que usted está De ese lado Hasta la próxima